Hola pintores a juego y bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos en el Museo Militar de Piestani. Es parte del Ministerio de Defensa y tiene su centro en Bratislava. Y como estamos de viaje en la ciudad de Silvi, que está grabando, pues hemos venido a hacerle una visita. Como veis, pues solo cuesta un euro, 50 céntimos si somos estudiantes. Y vamos a ver cómo están envejecidos los vehículos de verdad y en futuros vídeos intentaremos replicar estos efectos reales en nuestras maquetas y modelos. ¡Pasad conmigo! Aquí tenemos esta pedazo de bestia justo al entrar. Como veis, es un vehículo de pontoneros. Y ya podemos empezar a observar los efectos del desgaste. Como veis, las cadenas súper, súper, súper oxidadas. Y mucha gente que pinta esto de color metálico, pues que sepáis que es goma. ¿Veis? El chipping. Incluso cómo crece el musgo en el tanque, lo que nos puede dar muchas ideas para un diorama, por ejemplo. Esto también es interesante, como podéis ver. Escurridos de óxido, de lluvia. Aquí tenemos bastante de lluvia porque ayer estuvo lloviendo cantidad aquí. Y esta mañana también. Así que lo tenemos perfecto. Como veis, una mala bestia soviética. Bueno, pintores, aquí tenemos la primera bestia justo al entrar. Se trata de un tanque alemán de la Primera Guerra Mundial, una V-7, si no me equivoco. Y tiene una tripulación de 18 personas. Imaginaos, 18 personas por ahí pasando por un sitio lleno de cráteres, disparando y con metralla volando a su alrededor. Es una locura. Como veis, las marcas están pintadas a mano. Y aunque se trata de una réplica, es una réplica que puede moverse. Y solo hay dos como este en el mundo. Uno en Inglaterra y otro aquí. Y ahí tenemos los puestos de ametralladora, dos a cada lado, para defenderse. Y la cúpula para el comandante y el observador. Y aquí tenemos piezas de artillería checoslovaca. Según el guía, pueden mandar un pepinazo a 30 kilómetros de distancia. ¡Ojo, cuidado! Y aquí detrás tenemos vehículos para acabar trincheras, vehículos de ingenieros. Dice el guía que consumían 40 litros de diésel para acabar 100 metros de trincheras y que por eso ya no se usan y están aquí en el museo. ¡Que caben las personas, parece ser! Aquí tenemos un T-72 de entrenamiento. Como veis, se puede ver el interior. Ese sería el hueco donde va el conductor. Y podemos ver todos los sistemas internos. del habitáculo. Así como por debajo. Como veis, el sistema para cargar la munición. Porque de hecho tenía un autocargador. Aquí tenemos unas piezas de 240 milímetros. Según el guía, después de la disolución del Pacto de Varsovia, solo quedaron dos en toda la Llovaquia. Y es uno de los más grandes. Aquí tenemos una de las joyas del museo. Un semioruga alemán. Y si la iluminación lo permite, pues podéis ver cómo estaba hecho el camuflaje. Aquí vemos las orugas. Y se trata de un modelo de principios de guerra. El interior parece vacío. Aunque desde aquí no lo puedo ver. Aquí tenemos el interior de un transporte de personal anfibio soviético. Un OT-62. Y aquí os muestro los colores que tiene dentro. Porque podéis pilar para pintar algunas de vuestras cosillas. Como veis, una de las dudas que siempre tiene la gente acerca de cómo pintar los tanques del Pacto de Varsovia es qué color de verde usar. Pues ahí está la respuesta. Hay por lo menos cinco tonos de verde distintos. Y son todos de 72 la mayoría. Así que no os rayéis. Dentro de los que son los tonos correctos, podéis elegir el que más os guste. Flipante, ¿no? Estamos en un hangar de tanques y la peste a aceite de motores increíble. Está guapísimo. Un 360, aquí el semiorugo alemán. Flipante. Vale, otra cosa que nos preocupa mucho cuando pintamos nuestras maquetas es que la pintura se quede lisa. Pues, como veis, muchas veces los tanques de verdad no son lisos. Si podéis ver, tienen una textura rugosa. Y, si bien muchas veces los emblemas y este tipo de identificaciones están pintadas con una plantilla, pues a veces están hechas a mano. Y se nota mucho, a ver si encuentro alguno, cuando hay una identificación pintada encima de otra. Como veis, todo lleno de T-72. Comenzando por aquí, tenemos un T-72 Ural, con un color bastante diferente. Fijaos el pedazo de cañón que tiene. Aquí tenemos un T-72 normal. Y aquí tenemos un T-72 de comandante. Como podéis ver, aquí. Y aquí un T-54. Que es sobre el que estaba hablando. De que la pintura no es tan... No es tan lisa. Como habéis visto antes. Esa contradud se nota mucho mejor. Los típicos barriles, con sus típicas manchas de diésel. Mucho chipping detrás. Y que no falte el buen tronco. Como veis, completamente oxidado el tubo de escape. Flipante. Siguiendo con la exposición, tenemos un T-55 de recuperación. Y como veis, pues a veces cuando montamos nuestras maquetas, todos los guardabarros están perfectos. Como este de aquí. Pues este está todo a un lado, si os dais cuenta. Así que, pues, probad de hacer este tipo de efectos en vuestras cosas. Alguien aquí cochino, os ha dejado la botella de agua y todo lleno de mierda. Como veis, el cable que lleva para recuperar los tanques. Y como normalmente, pues, se pierde la pintura donde la gente lo coge y donde va rozando durante la marcha. Aquí tenemos un T-55. T-55 y munición. Este es un T-55 Bastión. Y este es un T-55 AMK-2. La verdad es que si os fijáis en esos faldones laterales que llevan los dos, no tengo ni idea de para qué son. Así que eso es para descargar humo. Y en el caso de que os preguntéis cómo es el motor de un T-55, pues aquí lo tenemos. Ese sería el interior de sus cilindros. En una sección que ha sido cortada para exposiciones. Tremendo. Y esto es lo que os decía. Como muchas veces se utiliza una pintura un poquito más oscura para que no sea tan cantoso como el blanco. Empezamos con la familia de transportes blindados, de personal. Como veis, tenemos el BMP-1. Con una especie de camuflaje, como veis aquí. No sé si son cagadas de pájaro, manchas de grasa o camuflaje. Uy. BMP-1. De mando. Como veis, lleva una antena para comunicaciones. Pasamos al BMP-2. El vehículo de combate de infantería. Un vehículo de reconocimiento. Y es interesante, ya que estoy aquí, que veáis las soldaduras que lleva uniendo las distintas partes del blindaje. Si queréis replicarlo, pues solo tenéis que coger un cúter y pegamento para plástico. En este caso se nota que son bastísimas las soldaduras. Aquí tenemos otro semi-oruga. Como veis, es muy muy parecido al alemán, solo que este está hecho en Checoslovaquia y es un vehículo de mando, porque lleva las antenas súper grandes. Veis, otra cosa que me sorprende es que nosotros normalmente pintamos en plateado las herramientas, y parece ser que son en negro para evitar destellos. Veis, el camuflaje es un poco estrambótico, pero está guapo. Y al parecer la diferencia entre este tipo de vehículos y los alemanes de verdad es que los checoslovacos siempre solían tener el techo cerrado. Y aquí, pues como curiosidad, pues es como se queda el barro en las orugas cuando lo llevan por el campo. Veis, cuando se seca el barro es más clarito, así que no uséis el pigmento oscuro para hacer el barro seco. Ese es el consejo de hoy, chicos. Y aquí tenemos un MIG-21, el primero de muchos, porque ya os aviso que este museo tiene la colección del MIG-21 más grande de Europa central, como dicen ellos, y de la parte oeste. Aquí también tenemos un MIG-29, un fulcrum. Creo que este es uno de los pocos que quedaba en Eslovaquia y conserva el camuflaje original de la época soviética. Como veis, está churísimo. Y para los que les gusta encontrar los remaches, ya os aviso que aquí tenéis trabajo de sobra. Mola mucho que junto a cada display, cada pieza del museo, podemos encontrar los tipos de munición que usaba. Y si pasáis conmigo, podemos ver otra de las joyas. Un... ¿Cómo se llamaba este? Un SU-25, que no me salía. El llamado pata de rana, frogfoot en la OTAN. Como veis, esto es un auténtico arsenal volador, porque... Mirad... La cantidad de armas increíblemente grande que puede llevar en cada una de sus alas. Y se puede configurar con multitud de bombas, lanzadores, lanzadores múltiples, bombas de racismo, incendiarias... Y de todo, de todo lo que se os ocurra, se puede meter ahí, chavales. Pues aquí tenéis el interior de una cabina. Y para saber llevar todo esto, pues... Había que ser super ingeniero, porque yo no sé la mitad de cosas para que son. Reyección. Guapísimo, ¿no? Pues ahora a ver cómo saco de aquí. Morid, malditos capitalistas. Y aquí tenemos otra de las joyitas del museo. ¿Hay quien se imagina lo que es? Un T-34. Un T-34. Y aquí tenemos una caja de munición original. Con bastantes años encima. Y podemos ver un poco el interior. ¿Alguien ha visto Chernóbil? Pues se parece bastante. Bueno, y aquí, aunque el sol me está fastidiando un poquito, pues podemos ver cuando muchas veces pintas algo y dices, ¡buah! Parece que la capa no me ha quedado muy uniforme, pues... Mirad cómo están pintados los helicópteros, de verdad. Más manchurrones. Y sorprendente el número de Heinz que hay aquí. Hay muchísimos. Muchísimos. Voy a ir un poquito hacia la pista. Esto, si no me equivoco, también fue durante la Segunda Guerra Mundial un aeródromo que usó la Luzbaf. Para más datos, consultad Wikipedia. Pero flipad. La cantidad de aviones que hay allí. Pero es que allí detrás hay muchos más. Ya os digo que Heinz tenéis de todos los colores y de todos los sabores. El tanque volador, como le dicen. Y aquí voy a asomar el móvil sin que se me caiga dentro. Pues... La cabina. Del artillero. Incluso se puede subir. Ahora subiremos. Y ahora voy a subir a un helicóptero de transporte MI8. Y esto de aquí. El interior de un Heinz. Sorprendente. El espacio tan, tan, tan pequeño que hay dentro. Debería ser súper agobiante estar volando en uno de estos. Y aquí el interior de un helicóptero de transporte propiamente dicho. Como veis, aquí hay muchísimo más espacio. Y esto es una bestia. Es enorme. Y hace un calor dentro que te cagas. Aquí está mi primo pilotando. Y... Mierda también hay un rato. Y pues aquí tenemos el cuadro de mando. Los pedales. No se pueden mover, pero... Joystick sí, para disparar. ¡Uff! ¡Hostias! ¿Te imaginas que revienta ahora ese? La verdad es que está bastante guapo, ¿no? Hostia. ¿Qué? Qué guapo, ¿no? Es verdad. Creo que estamos perdiendo el control. Y nos vamos a ir porque está ya el viejo de la bicicleta ahí. Mirad cómo brilla esto. Me están entrando ganas... Bueno, muchísimas quedas de pintarme uno. Como este. Es flipante, ¿no? Aquí los tenemos. Este es un MiG-15. Y este también, como veis, pues tiene la cúpula ya amarilla y todo reventada. Me están entrando unas ganas de pintarme uno de estos. La pena es el sol. Que no deja que se aprecien bien los colores. Pero mirad, mirad. Remachitos, remachitos. Muchísimos. Este parece un MiG de Nurgle porque lleva muchísima mierda encima. Pero, para que os hagáis una idea de cómo se conservan los aviones, o están muchísimo tiempo, muchísimo tiempo fuera de su hábitat natural, como suelo decir yo. Y ahí tenéis ese helicóptero de allí, es para lucha antisubmarina. Aunque no hay submarinos en Eslovaquia, pues ellos lo tienen igualmente. Vale, y aquí tenemos otro ejemplo de que no solo lo que es el metal, los tornillos, los remaches y todo eso se desgastan, como podéis ver. Y como podéis ver aquí también, pues la gente es un poco mindanga y va por ahí reventando las cosas. No solo las partes del avión originales se desgastan, sino que también los emblemas. Vale, entonces cuando ponemos decals es importante también, si queremos darle un aspecto envejecido, pues también trabajar un poco sobre esto. Porque como podéis ver, también se desgastan. Vale, y otro ejemplo de otro avión, este no me acuerdo cuál es, aunque podrá el cartelito por ahí. Será un Mir algo seguramente. Bueno, vuelve aquí. ¿Qué se puede ver? Como no es un camuflaje duro, por así decirlo, sino que la transición entre el, digamos, este azul clarito de abajo, el marrón y el verde es muy suave. Y este efecto lo podemos conseguir muy, muy fácilmente con nuestro aerógrafo. Sería una clase de primero de aerógrafo. Y que si queréis, no me voy a comprar este porque me apetece pintar uno de los plateados, pero si queréis que haga algo así, pues podéis pedirme la dirección por correo electrónico pintadoajuego.com y mandármelo a casa y yo lo pinto. Eso, estamos flipando porque yo ya he venido antes, pero cuando voy a un museo de estas cosas, me vuelvo todo loco. Y el gorro por ahí como si fuera un niño. Me emociono. Y aquí tenemos pintores a juego, el alcepulcro del señor Barnes. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver una clase. Y si miramos desde aquí, parece el halcón milenario, seguro. Os lo prometo, mirad la cantidad instrumental que hay ahí dentro. ¿Se ve? Y aquí tenemos el modelo. Lo estaba buscando antes, pero bueno, me habéis pillado, no sé cómo se llama. Un Ilyushin IL-28B. El monstruo para llevar la muerte a los enemigos del comunismo. En esta ciudad, en Maletski, hay otro aeropuerto militar y también vive la querida madre de mi suegra. Un saludo a la abuela de Silvi. Ahoy. ¿Sabéis que me vería ahora, chavales? Una buena cofola. ¿Veis? Más camuflajes de bordes suaves, muy difuminados. Como podéis ver, ese es un gran ejemplo. Parece ser que el Pacto, o la antigua Eslovaquia o Checoslovaquia, no le gustaban mucho los camuflajes de bordes duros porque no he visto mucho, la verdad. Fijaos también en todas estas marquitas de la lluvia, el polvo. Aquí la pintura también se levanta, aunque es una parte que no está muy, muy expuesta a la gente. Hay que tener cuidado donde meto la mano, porque aquí hay arañas del tamaño de un puño. Y aquí, pues, helicóptercillos pequeños. ¿Veis? Esto lleva mucho, mucho watering. No sé si es que le han dado un manguenazo antes de venir o es por lo muchísimo que haya llovido esta mañana. Pero mirad todas esas marcas. ¿Lo veis? Eso, con las cositas de Mig, sabe muy bien. Es de humedad, ¿eh? Y este, probablemente, sea el helicóptero con más mierda del museo. Que tenga cuidado. Porque, ¿veis? Toda la gente ha firmado con el dedo en el polvo. Y ahora voy a grabar como subo a un Heinz. Si no me mato. Como veis, pues, el típico color azul turquesa de la cabina. Y esto tiene muchísimos botones. No os podéis imaginar la cantidad de botones que tiene. Y no es muy cómodo subir en vaqueros. Ya os lo puedo avisar. ¿Veis? Aquí tenemos los pedales para controlar el giro. Tenemos también algo que no sé lo que es. Marcadores de altitud. Deriva el aire. Y multitud de botoncitos que se pueden mover y están guapísimos. En cuanto he visto este, me acordé de la peli Rambo 3. Que me encantaba cuando era pequeño. Y tiene un montón de cosas que no sé ni lo que son. Supongo que esto será para disparar algún tipo de cohetes. Y tiene un montón de cosas de seguridad. En plan, escucha que si lo disparas, se va a liar aquí un tomate que flipas. Y voy a bajar el freno de mano. Y interiores de cuero a estrenar. Para poner aquí tu paquetito de tabaco y lo que tú quieras. Y aquí el HUD. La verdad es que es bastante cómodo una vez que estás sentado. Y aquí tenemos un helicóptero de rescate. Como veis, también bastante castigada la pintura. Y lo que me llama la atención son estas crucecitas que se ven aquí súper apagadas. Conservan restos de la pintura de antes. E imagino que serán los rescates que hizo con éxito. Aunque eso ya es mi propia interpretación. Son unas bestias tremendas. Y ahí un montón, pero un montonazo de mix. Aparcados. Cogiendo óxido. Me encantaría poder enseñaroslos todos. Pero me tengo que ir a una barbacoa. Y Silvia, como veis, pues lleva por cuenca. Así que, mientras voy para allá. Podéis deleitaros con las increíbles vistas de unos misiles antiaéreos XXL. Paracetamol del bueno contra aviones. Sistemas de radar. Todo eso. El año pasado estaba abierto y me subí en ese de ahí. Y hay unas telarañas dentro que ni las de la araña del retorno del rey. Pero flipad los misiles. Y si eso es flipante... Mirad eso. Pues más vais a flipar cuando veáis este vehículo de la Guardia Imperial. Vaya pedazo de pepinazos. Yo no sé qué dispara esto. Si es contra aviones, contra barcos o contra el mundo. Pero es... Es gigante. A ver... No sé si se me ve... Mi tamaño. Comparado con los de ese puto bicho. En serio. Parece una casa... De alta. De alta. Y es un... 2P24. Si ellos lo dicen será verdad. Pero ya os digo que es una puta barbaridad. Bueno, pintores. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡No! 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 ¡No te jugué de pago! ¡No te jugué de pago!